Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora la juventud hermosa Y aun sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mi eternamente Vuelve a deseparar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Y aun sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mi eternamente Vuelve a deseparar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Y aun sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aun sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aun sigo enamorado de ti, mi linda esposa